¡Para ver! ¡Ahí viene el profesor! ¡El profesor viene! ¿Qué pasa aquí? ¿Qué relajo es este? Por favor, compórtese que están en un colegio, en una aula de clases. Esto no es un corral de chancho. Primeramente, permítame presentarme. Alumnos, esperemos, espero que nos llevemos bien. Soy el profesor Herodes. Quiero mucho a los niños. Muy buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Están bien? Muy bien. Me alegro. Bien, querido profesor. Este va a ser... Muchas gracias. Estoy muy bien. Me doy cuenta, a kilómetros se nota que está usted muy bien, muy bien anémico. Sí, sí, sí. Espero que nos llevemos bien, yo creo que sí. Voy a pasar lista, voy a pasar lista los nombres de los alumnos. Por donde tengo, para acá. A ver. Niñita Apocalipsis. Apocalipsis. Apocalipsis, apocalipsis. ¡Ese es el profesor! Simpática esta niña, sientes ese. ¿Por qué? Ahí nomás, ahí. Atrás, Satanás, atrás. ¡No me! ¡No me! ¡Bien, padre! ¡Aiga, aiga! Lo está buscando otro planeta. Ya, ya, ya. Siente para acá. Ya, siéntese que... ¡No! ¡No más! ¿A más qué? ¡No más, a mí mi cuaque! ¡Silencio! Está hablando el profesor. Apocalipsis presente, güey. A ver el alumno, Conan Schwarzenegger. ¡Bien! ¿Conan Schwarzenegger? ¡Momento! Se me salió el pulmón. ¡Bien! ¡Ah, y esta escuela está! Ya, ya. Acá veo que me van a sacar canas verdes. Muy bien. El alumno, Motefuerte. ¡Siente! Muy bien. ¡Siente! La alumna... ...gruñona del hígado inflamado. ¡Presente! ¿Qué quiere? Ya. No reniegue acá al colegio. Se viene a estudiar. Siéntese. ¡Alumna Perica! ¡Presente, profesor! Ya sabía que era usted. A propósito, ya que tiene esa nariz, ¿podría olfatear qué están cocinando en mi casa? Es una bromita para matizar de verdad. Siente, señor. ¡Ahora! ¡Apúrese, profesor! Muy bien. Estos niños son lindísimos. A ver, el alumno colesterol. ¡Párese, párese comiendo! ¡Párese, profesor! Ya déjese de comer, que estamos en hora de clase. No, para mí es hora de comida. ¡Déjese de comer! Siéntese, sí. Trae beso para acá. Trae beso. Siéntese acá. Haga caso, porque lo mando a traer al director. ¡Trega para acá! A ver, si he visto estar comiendo en hora de clase. Buena marca, la felicito. ¿Algún no Coquito? ¡Ah! ¡Presente, profesor! ¿Usted es Coquito? Sí, Coquito. Pero me gusta que me digan con cariñito Coquito. Ah, ¿y su nombre cuál es? Coquito. No me digan que me digan Coco. ¿Por qué no le gusta que le digan Coco? Coco viene de cocodrilo. Este niño tiene un coeficiente. No soy inteligente. Por eso mi mamita me puso Coquito. ¡Ah, qué bonito! ¡Me cae en gracia! No abra mucho la boca que se va a comer el mazo. A ver, el alumno. Hortensio Regalado. ¡Presente, profesor! ¿Hortensio Regalado? Regalado es mi apellido. Hortensia. Hortensio Regalado es usted. Muy bien. Y Regalado es mi apellido. Muy bien. Como pueden ver acá están todos los nombres escritos. Sí. Muy bien, niños. Espero que hayan disfrutado de sus vacaciones. ¡Sí! Yo creo que sí. Yo creo que nos vamos a llevar muy bien. Siempre y cuando, en la medida de que ustedes se porten bien, me hagan caso en todo. No me hagan renegar, nos vamos a llevar relativamente bien. Voy a hacerle unas cuantas... Sí, alumna Perica, parece... Apure la clase, profesor. Ah, que tiene que viajar ahí. Los vamos a hacer ahora. A ver, al alumno Motefuerte, parece ver. Sí, preséntelo. Voy a hacerle unas cuantas preguntas. Voy a ver cómo está usted, cómo anda de su coeficiente intelectual. Dígame, ¿quién fue el primer Inca que fundó el Imperio Incaico? ¿A usted le viene a pelo esa pregunta? Inca... Inca cola. No sea usted gracioso, ¿cuál Inca cola? Ya, ya, ya. Pichicola. ¿Cuál Pichicola? Respeta usted al profesor. Nómbreme algunos Incas del Incanato. Paga la redundancia. Del Imperio... ¿Qué quiere? ¿Qué quiere?